¡Hola a todos familia! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más de The Frequist. Hoy os traigo un test sobre Dragon Ball, específicamente sobre la saga del Torneo de Poder. El test constará de 60 preguntas y tendrá 5 segundos para contestar cada una. Le mando un gran saludo a Pau Ortega Ruano y a la Suegri Varela. ¡Les dejo con el test! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!